¿Te ha manipulado alguna vez? Esto es algo muy común en las relaciones, ¿no? Toda clase de relación tiende a tener momentos de manipulación Y hay diferentes formas de manipular, ¿no? No solo existe la manipulación a través de los argumentos O a través de ciertas acciones en específicas También existe la manipulación a través de los sentimientos, las emociones Hay manipulaciones también a través del dinero O acciones a través de la violencia No solo violencia física, sino también violencia emocional, psicológica, de palabras Esto es muy común en todas las relaciones Y también tiene consecuencias fuertes, consecuencias nefastas Consecuencias dolorosas y negativas para tu vida Una de las consecuencias que trae la manipulación a nuestra vida Es la inseguridad Cuando una persona es sometida a manipulaciones constantes, reiterativas Empieza a generar una dependencia al manipulador Y es impresionante Porque esa dependencia hace que Esa persona Viva Toda su vida Valga la redundancia En pos del manipulador Que toda su existencia Que toda su existencia Que todo su ser Gire en torno A la persona que lo está manipulando Entre esas consecuencias Está la inseguridad De ya No sentirse capaz De ya Entre tantas cosas Creer que no puede realizar Cosas Que inclusive antes hacía La manipulación Trae cosas muy negativas Para nuestra vida ¿Saben? Y si nos ponemos En los zapatos del manipulador Porque seguramente Alguna vez Hemos manipulado Es de alguna forma Ponerle cadenas A la persona que manipulamos Para que no sea libre Para que no piense libremente Para que no tome Sus decisiones en libertad Es de alguna forma Control Y es un control Podría ser Maquiavélico Estratégicamente Para conseguir Lo que quieras Pero sabes A Jesús también Lo quisieron manipular Muchas veces Nos cuenta la palabra De Dios Que cuando Él llegaba Y hacía milagros A Él lo querían Volver rey Y a Él le tocaba Escabullirse La gente La gente Quería hacer De Él Cosas que Él no quería En momentos Que tampoco Le correspondían O inclusive Cuando a Él Lo apresan Cuando Pedro Lo lleva A un lado Aparte Y lo regaña Porque Él les dice Que Jesús Les dice Que Él va a fallecer Y Pedro le dice Señor Lejos de Ti Eso Queriendo control Queriendo cambiarlo Y de esa forma Afectar su misión Afectar su propósito Así también La manipulación Afecta Nuestro propósito Afecta nuestra misión Cuando nos manipulan Nos alejan De quienes somos Realmente De lo que Dios Nos mandó A hacer a nosotros De nuestra realidad Y nos aleja De nosotros mismos Y nos privan Incluso De nuestra identidad Y a Jesús También lo intentó Manipular El Sanedrín ¿No? Cuando lo estaban Cuando lo apresaron Y cuando lo estaban Interrogando Trataban de Hacerlo Decir algo Para Para condenarlo Y contestaba Con la verdad Y se enojaban Porque contestaba Con la verdad Y lo golpeaban Pero Jesús En ningún momento Cambió su discurso Ni cambió su verdad Y murió Entregó su vida Porque sabía Cuál era su propósito Su finalidad Su misión Pero también Murió Porque sabía Cuál era la verdad Cuál era la realidad Y porque sabía Lo que iba a conseguir Con ello Salvarnos Hacernos hijos De Dios Pues bien A veces Como Jesús Cuando Lleguen momentos Donde personas Quieren manipularte Inclusive en tu familia O inclusive O inclusive sabes En momentos donde Jefes en tu trabajo Quieren manipularte O hasta autoridades Espirituales Que pasa Y esto hay que hablarlo A veces es bueno Seguir el ejemplo De Jesús Bueno A veces no Siempre es bueno Seguir el ejemplo De Jesús Pero en estos casos Morir Morir a qué Morir a esas relaciones Morir a la relación Con esa persona Que te está manipulando Morir tal vez A ese trabajo Con ese jefe Que te está haciendo Que pierdas tu seguridad Que tal vez Te roba el trabajo Que tal vez Te manipula Morir Así como Jesús murió Por la verdad Dejar que esas relaciones Mueran Para que tú puedas Recuperarte Para que tú puedas Nuevamente Encontrarte Buscarte Desarrollar tu identidad Si la has perdido Recuperarla Y salir adelante Para ser libre Te liberó Jesús Nos dice San Pablo No para ser esclavo De nadie Ni para ser esclavo Del pecado Pero tampoco Para ser esclavo De otra persona La manipulación Es un tipo De agresión Y si bien Jesús nos dice Que cuando Nos golpeen Una mejilla Pongamos la otra Recuerda Cuando Jesús Lo abofetean Cuando lo está Interrogando El Sanedrín Que Él dice Si te he respondido Mal Está bien Golpéame Pero si te he contestado Bien ¿Por qué me golpeas? Jesús no justifica Las agresiones De esta misma forma Hay que ser consciente ¿Qué tal? A lo mejor Ni te has dado cuenta Que te están manipulando ¿No? Uno no se da cuenta Cuando menos piensa Tiene el agua En el cuello Imagínense Cómo son las cosas Y han pasado Muchos años De tu vida Muchos días De tu vida Y tú engañado Este es el momento Yo te invito Para que ahí Donde tú te encuentras Cierres tus ojos Y abras tu corazón Y hablemos con Dios Y le digamos Señor Jesús Quiero antes que nada Presentarte mi vida Presentarte Señor Jesús Mi realidad Quiero presentarte Mi corazón Si he sido manipulado Señor Tú conoces Las heridas Tan profundas Y tan fuertes Que dejan la manipulación Tú conoces Señor Las inseguridades La falta de autoestima La falta de identidad Que deja Estar en una relación Ya sea familiar Ya sea de pareja Ya sea laboral Con personas que manipulan Señor Jesús Yo conozco mi valor Aunque las consecuencias De la manipulación Sean que No me valore Que no me quiera Que tal vez Sienta que no valgo Yo soy hijo de Dios Y tú Señor Jesús Derramaste Tu sangre preciosa Por mí O sea que yo valgo Mucho Gracias Señor Por el valor Que me has dado Gracias Señor Porque me amas Gracias Señor Porque valgo En este día Señor Jesús Yo quiero pedirte Que restaures Mi corazón Que restaures Mi seguridad Dile Dile Hazme una persona Segura De nuevo Hazme una persona Independiente De nuevo Señor Jesús Y que dependa De ti De lo que tú me das De lo que tú haces Por mí Señor Jesús Señor Jesús Recuérdame Recuérdame quien soy Recuérdame quien soy Para ti Recuérdame Señor Jesús Para que he venido Al mundo Recuérdame Señor Jesús Mis capacidades Mis atributos Todas esas cosas Positivas Que me has dado Y sana mi corazón Y sana mi corazón Tal vez de tantos Años de abuso Tal vez Señor De tantos años De manipulación De tantos años En los que me usaron Y no me di cuenta Señor Jesús Sana mi corazón Te lo pido Señor Jesús Tú estás aquí En mi corazón Te puedo sentir Ese gran amor Que sientes por mí Que es para mí Que es para mí Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí En mi corazón Te puedo sentir Ese gran amor Que sientes por mí Que es para mí Que es para mí Tú me amaste Desde antes Desde antes de nacer Tú me amaste Y en el vientre De mi madre Me formaste Tú me amaste Tú me amaste Tú me amaste Tú me amaste Señor Jesús Señor Jesús Y hoy te quiero pedir perdón Por las veces En que supe Que me estaba Que me amaste Y me dejé Manipular Porque esto Solo hizo daño A mi identidad A mi persona Señor Jesús Y tú me soñaste Desde la eternidad Y tú ya soñabas Con el color De mi cabello Y tú ya soñabas Con el color De mis ojos Y tú ya soñabas Con mi personalidad Y tú ya me soñabas Y yo Señor Jesús Al permitir La manipulación Le di tanto poder A una persona Para deconstruirme Para destruirme Para desarmarme Que hasta puede ser Que hoy en día Me desconozca Dile Señor Yo te pido perdón Yo quiero depender De ti Pero de ti No de nadie Yo quiero Señor Jesús No dejarme manipular Pero si quiero Que tú tomes El control de mi vida Y me enseñes A vivir Dile Señor Enséñame Tú a vivir También Señor Quiero Que mandes Tu Santo Espíritu Sobre mí Ven Espíritu Santo Y enséñame Muéstrame Infunde Infunde todos Tus dones Todos tus carismas Y muéstrame Espíritu Santo Que relaciones Hay en mi vida Que son poco sanas Y que de alguna manera U otra Están haciendo Están haciendo Que yo Esté siendo manipulado Y esté perdiendo Y esté perdiendo Mi esencia Y esté dejando Que me utilicen Que me usen Ven Espíritu Santo Manda tu unción Poderosa Y muéstrame Todo aquello Todo aquello en mí Lo interno De la persona Para tomar Una decisión Para dejarlo vivir Para dejarlo ser Cuando he querido Tomar tu papel De ser Dios Y tratar de cambiar Una persona A mi antojo Señor Jesús Perdóname Tú has creado A las personas De esta forma Porque tú sabes Lo que tienes preparado Para ellas Para su vida Y para su propósito Por eso te pido Perdón Y te entrego Mi corazón Por último Te abro Mi corazón Para que pases Tú sanando Lo que tengas Que sanar Liberando Lo que tengas Que liberar Y me hagas Una nueva criatura Tú eres santo Tú eres bueno Dile Tú eres grande Y maravilloso Dile Tú me amaste Desde antes De nacer Tú me amaste Y en el vientre Y en el vientre De mi madre Me formaste Tú me amaste Tú me amaste Tú me amaste Él te amaste Él te ama Él te ama Dile Y en el vientre De mi madre Me formaste Tú me formaste Tú me amaste Tú me amaste Tú me amaste Y en mi vida Como tú quieres Que ella sea Te lo pedimos Señor Amén Amén Y Amén Amén